Vamos a hablar ahora de lo que es la ciencia de datos, más en concreto, porque surge y clarificar ya finalmente esta contraposición que hemos hecho en cierto modo entre minería de datos y ciencia de datos, aunque en el fondo muchas de las técnicas que vamos a utilizar son las mismas y al final el aprendizaje automático y algunas técnicas de modelización estadística son las habituales en ambos campos. Y al final muchos de los procesos son los mismos. Digamos que la ciencia de datos aparece como una actitud en las organizaciones de que los datos tienen un valor y que hay que gestionarlos de una manera diferente como se están gestionando. No son unos datos que no se tienen que romper y que tienen que estar ahí para que funcionen los sistemas transaccionales, para que funcionen las aplicaciones, una visión bastante tradicional, informática, es decir, yo tengo muchas aplicaciones dependiendo de los datos y esos datos no se pueden romper. Y tiene que dar buen rendimiento y tiene que dar buena calidad de datos. Digamos que la perspectiva un poco más a qué valor yo le puedo dar a esos datos que están ahí, me doy cuenta que he ido recogiendo datos de mis clientes, de mis acciones, de mi contexto durante cierto tiempo y me doy cuenta de que esos datos son útiles, que tienen un valor porque tienen una información que propiamente tratada nos puede dar unas ventajas competitivas sobre otras empresas o, por ejemplo, en gobiernos, por lo que van a dar mejor gestión a cómo dan mejores soluciones a los ciudadanos. A partir de ahí sale un rol, incluso una perspectiva profesional de lo que se conoce como científico de datos y que de alguna manera va más allá de perfiles profesionales relacionados con los datos en las organizaciones. El perfil científico de datos, podríamos decir que es una persona que tiene conocimientos de matemáticas, aprendizaje automático, dentro de inteligencia artificial, de estadística, de base de datos, incluso de optimización, pero fundamentalmente que aplica todas estas técnicas, todos estos conocimientos para entender los problemas de una organización y proporcionar soluciones basadas en los datos a estos problemas. Es una persona que tiene que ser muy curiosa, que tiene que estar analizando datos en el sentido de partes de la organización, intentando cruzar cosas que igual otra gente de la organización está más centrada en sus propios nichos y debe ser una persona con un espíritu bastante abierto. Es un perfil profesional que ha aparecido en los últimos cinco años y que cada día se demanda más.